¿Dónde están las tequileras? Me da mucha pena, pero pues es para que se afine la garganta, como soy tan desafinada, salud, para todas las tequileras y los tequileros. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruz en la acolía. Me llaman la tequilera como si fuera bien de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de pila. Por ese querer, ¿qué debo hacer? Si el destino me lo dio, para siempre padecer. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana te dio un trago. A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila. Porque su mamá les da bien llenitas las papilas. Yo mejor me voy, pues ya te hago aquí. Dice que por la borrachera dicen todos. Que a casi todos. Que a casi todos. Se las di. Y bien dadas.